Acopal y veladora Es el nuevo aroma que ahora flota por la casa Una foto tuya que me mira desde la repisa Y tu recuerdo se desliza Hoy que ya no estás a mi lado La vida es tan diferente Duele tanto sonreír Cuesta tanto estar alegre Hoy ya no me espera mi madre Hoy me toca esperarla a mí En un altar tan colorido En este mundo tan gris Recuerdo cuando te llamaba Para avisarte que iría a la casa La alegría que te daba Es la misma alegría que a mí me causabas Hoy tú ya estás en el cielo Y a mí allá Aún no me toca ir Pero desde aquí te recuerdo Y mi amor por ti No tiene fin Hoy en casa ya no me esperas Pero siempre voy a regresar Para revivir los recuerdos Donde fuimos felices Mamá Hoy ya no me hace llorar el humo Que tu bracero Solía echar Ya no veo tu olla de café hirviendo Ni de tortillas Lleno tu comal Hoy mi plato de enchiladas Ya no me sabe igual Hoy ya no me esperan cociendo Los tamales en el chichapal Tu machete en el rincón Se ha quedado en el olvido Ya no corta más leña Ya no tiene más filo El lodo Extraña tus guaraches Extraña que dejes tus huellas Los perros extrañan tus regaños Y tus plantas Que les quites la hierba Tu metate Ya no muele más el chile El metlapil Ha descansado Ya no causan ese aroma Cuando molías tus recaudos Hoy extraño tu sonrisa Extraño tanto tu alegría Extraño verte feliz Jugando a la lotería Extraño tus consejos Y la manera que tenías Para darme fuerzas He tratado de estar tranquilo Pero siempre me gana La tristeza Aún sigo tus mismos pasos Aún sigo en la iglesia Que me enseñaste Y sigo yendo a la misa Porque sé que ahí Voy a encontrarte Gracias por haber sido mi madre Y por querer Tanto a mi padre Por aguantar sus borracheras Y no cambiarlo por nadie Gracias por visitarme En mis sueños Sabes que puedes venir Cuando quieras Gracias te digo sereno Aunque por dentro me muera Te fuiste en el mes De octubre Ese día El cielo lloraba Conmigo Mientras la luna Esperaba la noche Para iluminar Tu camino Muchas gracias Madre mía Y te mando un abrazo Hasta el cielo Un día estaremos juntos Y no olvides que te quiero Y no olvides que te quiero